No me hago responsable de lo que la gente habla Te invito a pasarla conmigo una noche inigualable No me hago responsable de lo que la gente habla Te invito a pasarla conmigo una noche inigualable Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol para que te motive Este party sigue, sigue, sigue Sube el tambor pa' que la gata se active Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol para que te motive Este party sigue, sigue, sigue Sube el tambor pa' que la gata se active Black, black, gozo de la noche y el club Lleno de mujeres sumergida en alcohol descontrol Con ropa lleno del amor Te quedo en mi huerto después en baby doll Este party lo firmó, este party y yo lo seguimos Nosotros mostramos lo que sentimos Con besos te mimos, los sabanas nos agredimos Y terminamos repetir Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol para que te motive Este party sigue, sigue, sigue Suba el tambor pa' que la gata se active Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol para que te motive Este party sigue, sigue, sigue Suba el tambor pa' que la gata se active Se siente el ambiente, la nota muy fuerte Tú sabes, lo hacemos 24-7 Se siente el ambiente, la nota muy fuerte Tú sabes, lo hacemos 24-7 El y el con el dembow que yo quiero con ella O sea que me mire y me coquetea Y yo pendiente, loco por meterle el diente Delante de la gente Y mami, vente aquí Que yo tengo algo pa' ti Sé que no vas a resistir Pero dale suave y con calma Que la noche larga Yo sé que tú quieres terminar en mi cama Cuerpo bañado en sudor Yo soy vueltos haciendo el amor Yo sé que estás loquita por mí Y quieres que te toque ahí Ella tiene que la coja Que la vega y que lo culo Con ella me parece que te ladra Lo pido que la trate como se merece Como una diva Él le compra yo de patrón Y te quita que le prenda algo Que la venga se lo 24-7 Perreo intenso No te confieso Que estoy loco ya por romper eso No lo piense todo normal Sé que no me perdamos, no No me hago responsable De lo que la gente hable Te invito a pasarla conmigo Una noche inigualable No me hago responsable De lo que la gente hable Te invito a pasarla conmigo Una noche inigualable Este party sigue, sigue, sigue Mucho el corta pa' que te motive Este party sigue, sigue, sigue Sube el tambor pa' que la gata se active Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol pa' que te motive Este party sigue, sigue, sigue Sube el tambor pa' que la gata se active Mr. 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 A, Sr. F La Kim, la Kim, la Kim White Los profesores Junto a Rakim y Ken White Forever I got this boy El hombre aerodinámico y el genio Fue romántica Did it again 100% perreo La Kim, la Kim, la Kim, la Kim White White dogs Rina Rekord La Fórmula Kellen Boy Eliel El que habla con las mamas Eliel Ronca Eliel Ronca Edu A pidele que nosotros no te atimamos Este es el Army La Fórmula Perreología La Fórmula La Fórmula La Fórmula